Música A todos los chicos y chicas, ex alumnos de la universidad, que rico que hayan leído y hayan compartido el comentario que se publicó en la página. A todos ellos muy queridos, muchas gracias, muy amables, muchas bendiciones. Espero que se lleven un bonito recuerdo de la universidad y de una persona que estuvo acompañándolos al lado de su proceso de su carrera. Espero que les vaya bien, mil bendiciones, muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios, por todo lo que publicaron, muchas bendiciones. Yo los quiero mucho. Música Si usted fuera una egresa... Es que ya me pone nervioso. Música Música